Caminando por el quito, caminando a el rey, y María que va dentro a Jesús que va a nacer. Y María que va dentro a Jesús que va a nacer. Cansada a María y cansado a José, quien le presta un rinconcito a Jesús que va a nacer. Quien le presta un rinconcito a Jesús que va a nacer. A Jesús que va a nacer. Cansada a María y cansado a Jesús que va a nacer. Quien le presta un rinconcito a Jesús que va a nacer. Pero nadie espera al niño. A Jesús que va a nacer. A Jesús que va a nacer. Cansada a María y cansado a Jesús que va a nacer. Cansada a María y cansado a Jesús que va a nacer. Cansada a María y cansado a Jesús que va a nacer. Cansada a Jesús que va a nacer. Cansada a Jesús que va a nacer. Cansada a Jesús que va a nacer. Hoy María yo quisiera a tu lado y con José ofrecer mi amor al niño a Jesús que va a nacer ofrecer mi amor al niño a Jesús que va a nacer y a Dios que en nuestra casa haya pasado mi bien y un rincón que esté guardando a Jesús que va a nacer y un rincón que esté guardando a Jesús que va a nacer a Jesús que va a nacer y un rincón que esté guardando a Jesús a Jesús que va a nacer